La osteoporosis ataca ciertos puntos del cuerpo mucho más que otros. Esos son la columna vertebral, la parte proximal del húmero que es esta y los cuellos del fémur. Este ejercicio que les voy a mostrar es para mejorar la densidad ósea del cuello femoral que es importantísima. Esas son todas las fracturas de cadera de las personas mayores. Se sientan en un asiento así. La pierna que está en el piso la van retrocediendo. Lo que más pueden. Y cuando está atrás hacen esto con la pelvis. Suben el pulso. Arriba. Arriba. Como un trapo muy apretado se sienten. Eso es presión a la cabeza femoral y eso se traduce en más tono muscular y masa ósea.